Por aquí hay hueco también, también quiero estar de pie. Buenas noches, buenas noches. Esto es... fajarme. Mira, espero que te guste. Te me escapaste como la vida expresó. Te me escapaste como el agua en pelos dedos. Y me olvidaste a fila de cuchillos. No me olvidaste del amor que el fuego hundió. Te refugiaste en los brazos de tu honor. Echa el padre capturado. Futuro. No te sepundaste, Cristo la cantaste canción. Me alimentaste del amor que el fuego hundió. El sueño que otro te dio. Y un menor enjambre. De flea. Lo amado. Dime si crees en el espacio que ya nos rodea. Dime si crees en el espacio que ya nos rodea mamá. Dime si crees en la mentira que asfixia y marea. Dime si crees en la mentira. Dime si crees en el espacio que ya nos rodea. Dime si crees en el espacio. Dime si crees en el espacio que ya nos rodea sopa. Déjame escucharte. Pítola cantar canción. Me alimentaste del sueño que otro te dio. Y un negro en el hambre de flecha, no me atoró